La CONAMIPE Bolivia, la Federación Departamental de Micro Pequeños Empresarios de los nueve departamentos de Bolivia, se han pronunciado. Primero, no fueron invitados a la reunión que va a sostener el presidente el día de mañana, supuestamente con empresarios, para dar solución al problema económico. Hoy están cuestionando al viceministro Nelson Aluquipa, quien estaría manejando dólares y combustible solamente para su grupo, o sea, para este grupo de empresarios que caminan con ellos. Y el pueblo, los demás comerciantes, entonces hoy ha dicho claramente, si no van a dar solución, están pidiendo el cierre de esta cartera ministerial, que realmente ya no sirve para nada. No, no da solución a nada, entonces están pidiendo su cierre. Están dando 72 horas de plazo al gobierno para que pueda solucionar la falta de dólares. Si no, se vienen las movilizaciones. Ha dicho claramente, a partir del día lunes, se vienen las movilizaciones en el centro paseño, también a nivel nacional. Entonces hoy la situación se agrava con el gobierno. Muy buenos días, acá estamos presentes en la CONAMIPE, Bolivia, junto con los ejecutivos departamentales legalmente, que están representando cada departamento. Estamos acá con el ejecutivo de Cochabamba, la ejecutiva de Santa Cruz, el ejecutivo de La Paz, el ejecutivo de Chuquisaca, los compañeros de Potosí, las regionales. Hemos tenido hoy día una reunión. Desde las 6 de la mañana hemos sacado una resolución donde vamos a dar a conocer a la prensa la resolución y también al gobierno, ya que estamos mostrando nuestro total rechazo por la forma arbitraria que el gobierno nos está haciendo a un lado. No nos han convocado a la reunión que tienen el día de mañana, ya que nosotros nos encontramos en estado de emergencia hace más de tres meses. Y ahora queremos hacer la denuncia del señor viceministro Nelson Aruquipa, que aparte de ser viceministro de la micro y pequeña empresa, ahora también había tenido la tuición de poder dar diésel a los microempresarios. Tiene la tuición de vender dólares a la cotización de 6.97. Y también tiene la tuición de traer, importar los insumos. ¿Con qué? Ayudando a los importadores, ayudando a engordar a los importadores. ¿Para qué tenemos insumos Bolivia? Si esa área es para nosotros. Y él debía ayudar para todos los sectores, no solamente trabajar con un grupo de personas que él ha nombrado con ANIPE, y acá está su firma del señor viceministro. Y se pone de acuerdo con ese grupo de personas, engañando a los productores, pidiendo carnet de identidad, indicándoles, y tenemos toda la documentación donde llaman asociaciones y federaciones, indicando que les van a vender dólares al precio de 6.97. Señor viceministro, si es que usted está vendiendo dólares, ¿por qué también no vende a todos estos compañeros que necesitan, que estamos en estado de emergencia? Es por eso que quiero dar a conocer a todos de la prensa, que la resolución hoy día a las 3 de la tarde se va a dar a conocer, y vamos a llevar a casa del pueblo. Porque realmente no vamos a permitir que un viceministro se esté tomando atribuciones que no le corresponden. ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer dentro de ese ministerio? Es por eso que queremos una reunión con el presidente, para que nos diga si realmente va a poder haber reactivación económica para este sector, y si es que no va a haber, bueno, entremos en etapa de austeridad. Y que el viceministerio de la micro y pequeña empresa, que no está trabajando para el verdadero productor, se cierra. ¡Que se cierra! ¡Que se cierra! ¡Que se cierra! Voy a ceder la palabra al ejecutivo de Cochabamba. Primero, muchas gracias a todos. Muchas gracias a nombre de la Federación Departamental de Cochabamba, justamente por todas estas molestias, por estas arbitrariedades que está haciendo el viceministro, justamente nosotros como Cochabamba ayer, teníamos una gran movilización, no solamente como productores, sino también con los hermanos comerciantes, porque es imposible poder soportar el tema del incremento de las materias primas. Pero algo que está quedando claro, hoy nos enteramos con este documento, que el viceministro, en vez de ayudar a los productores, está ayudando a los importadores. ¿Acaso los productores, los dirigentes, no tenemos capacidad de poder importarnos las telas? Si ellos están haciendo eso mediante insumos Bolivia, ¿por qué no podemos importar el tema de las materias primas directas? ¿Por qué siempre tenemos que depender de los importadores? Cuando los importadores hacen su agosto, ¿y los productores dónde estamos? Hoy, el tema de las telas, ¿a cuánto ha llegado? Cuando costaba 24 bolivianos, han llegado a 42 bolivianos. Las poleras, los polos que costaban 14 bolivianos, han llegado a 26 bolivianos, imagínense, ¿y dónde están nuestras autoridades? Por eso ha sido la gran movilización en Cochabamba, este va a continuar. Como Cochabamba, hemos dado 72 horas a que nos puedan atender nuestras necesidades. Caso contrario, nos encontraron nuevamente las calles en las caseteras. Y es imposible sostener, porque lamentablemente el sector productivo que día a día trabaja, estamos teniendo estos problemas a causa del tema de lo que hay subiendo el tema del dólar. Algún ministro que diga, pues, todos dependemos de las materias primas de exterior. No tenemos una fábrica en Bolivia. Alguien se preguntará, los sectores de cuero, acá por lo menos tienen una fábrica. El tema de huatos o jalillos no hay. Entonces, yo creo que el tema del Ministerio de Desarrollo tiene que pensar a ese nivel. No podemos seguir hasta ahora nosotros dependiendo de otros países. ¿Cuántas veces lo hemos ido nosotros planteando? Entonces, creo que hay oídos sordos. Lamentablemente nos encontramos hoy con estos problemas. Estoy seguro, compañeros, el sector productivo no se va a cansar. Nosotros ya lo hemos ido planteando. Si están dando dólares, ¿por qué a nosotros no nos venden? Y nosotros, tranquilamente, como dirigentes, con las regionales, las acciones, podemos importarnos directo. No es nada difícil, compañeros. Todo es posible. En esta vida todo se puede, compañeros. Y nosotros, nuevamente, certificados. No vamos a permitir, compañeros, que sigan engordando a los importadores. Si el gobierno no logra reunirse con ustedes, ¿qué medidas han dado? Estamos esperando. Estamos esperando que nos puedan convocar. Lamentablemente, si no nos convocan, compañeros, nuevamente estamos en las calles, en las caseteras. Muchas gracias. Si va a ser así, vamos a asistir, compañeros. No nos vamos a negar. Aquí la ejecutiva de Santa Cruz, me gustaría, por favor... Salustión a la capa ejecutiva de la Federicia de Cochamba. Vamos a estar en las casas. Vamos a estar en las casas. Ha sido bien claro. Ha sido contundente a los compañeros, tanto a los comerciantes, a los productores de Cochamba, como nunca. Esto no es político. Eso quiero dejar bien claro. Comerciantes y productores nos han unido por una causa. Porque nos han tocado los bolsillos, tanto a los hermanos comerciantes y a los productores. Si no se da la respuesta, nuevamente estamos en las calles, en las caseteras. Si esto ha sido algo que, lamentablemente, el gobierno nos está en oídos sordos. ¿Desde el viernes salieron a bloquear? Eso va a ser una determinación de manera conjunta con ellos también. Dejelen, por favor, nuevamente una segunda vueltita. Aquí está la ejecutiva de Santa Cruz. Hola, hola, buen día. Soy la ejecutiva de Santa Cruz, legalmente elegida, no nombrada a dedo como la gente que está manejando, el viceministro de Desarrollo Productivo, Nelson Arucuipa. Lamentablemente, es muy frustrante enterarnos esta mañana de esa carta que ha presentado. ¿Qué función, entonces, se está haciendo? ¿Es librecambista? ¿Es vendedor de diésel? ¿Qué es lo que está pasando con sus ministros, señor presidente? No podemos estar totalmente. Aparte de lo que todo ha nombrado mis compañeros, estamos totalmente. En Santa Cruz hay muchos compañeros que no pueden pagar sus créditos al banco. Y cada día les llaman del banco, tiene que pagar, tiene que pagar. Psicológica, compañeros. Yo quisiera que se pongan en los calzados del productor. Nosotros ponemos el hombro al país. Somos creadores de fuentes de trabajo. Invertimos nuestro tiempo. Nos amanecemos en nuestros talleres. ¿Y recibimos este trato del gobierno? No es posible, compañeros. Santa Cruz, Santa Cruz está de pie. Santa Cruz ahora sí se va a sentir. Hemos llegado de Santa Cruz el cuerpo ejecutivo. Estamos en pie de guerra. Estamos en estado de emergencia. La paz, la paz, la paz. Bueno, el motivo de la carta como tal. ¿Qué están pidiendo con la carta, por favor? Nosotros estamos pidiendo una reunión urgente con el ministro Néstor Huanca y también con el presidente para hacer la denuncia con documentación en mano, la manipulación que está haciendo el señor viceministro al querer ganar gente y a nosotros hacernos, a un lado, a los verdaderos productores. Es por eso que hoy día la resolución va a salir y vamos a pedir, si es que no nos van a hacer caso, nos van a ver en las calles y vamos a pedir que se cierre, que haya austeridad en el ministrario de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué no podemos seguir manteniendo a personas que no están cumpliendo sus funciones? Ese ministerio ha sido creado gracias a la lucha de los micro y pequeños empresarios. No puede ser que nos estén jugando de la manera que lo está haciendo. ¿Hay un plazo para hacer un plazo? Sí, 72 horas estamos dando al señor ministro Néstor Huanca. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir tal vez con una huelga a consejos? ¿Van a tomar? ¿Qué van a hacer? Sí, a partir del día lunes nos van a ver en las calles. Estamos firmando convenios interinstitucionales con diferentes sectores a nivel nacional, no solamente en La Paz, a nivel nacional. Esto no es político, es la necesidad del pueblo que se esté haciendo de hambre. ¿Cuántos de las últimas están bien afectadas por esto? Un 50%. Lamentablemente el dólar se ha... Ha bajado. Sí, pero no van a bajar el costo de los insumos. ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el ministro de Defensa del Consumidor? ¿Por qué no va a todos los importadores y ahí ve realmente si ha bajado la tela o no ha bajado la tela? No quieren vender en los bancos ni 50 dólares. Usted baja a la Camacho, pide 50 dólares, supuestamente a 8.40 y no nos quieren vender. Solamente es un bla bla. No está, el dólar no hay, no hay en el país de acá. Hay una cumbre para el día de mañana. En este caso ustedes van a... Aquí el compañero va a contestar. Si es que nos invitan, vamos a estar presentes. Pero lamentablemente, hasta el día de hoy a la casa del productor, porque nosotros estamos ahí, en nuestra sede. Como debe ser, no ha llegado ninguna invitación, tampoco a los ejecutivos. Voy a ceder la palabra al ejecutivo de Pedernita de La Paz. Bueno, muy buenos días a la prensa, a nombre de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa del Departamento de La Paz. Nosotros estamos muy molestos con este gobierno. Y una de nuestras demandas, como Departamento de La Paz, vamos a pedir el tiempo de gracia, sin intereses, porque la banca realmente ha ganado, ha fructuado mucho después de la pandemia, después del diferimiento. El diferimiento para nosotros ha sido una trampa, ha sido una trampa realmente para el sector productivo. Eso nos ha llevado en una picada, en una caída vertical, pero de repente para el gobierno nosotros no existimos. El sector productivo para este gobierno no hay. Los generadores de empleo no hay. Y yo veo, hace rato, hacen conferencias de prensa jóvenes que realmente piden empleo. Y este gobierno no vive en esa realidad que nosotros también estamos pasando días malos, días negativos en nuestras unidades productivas. ¿Este tiempo de gracia por cuánto tiempo? Un año. Estamos pidiendo un año. Porque después del diferimiento de nueve meses que nosotros no hemos podido ni producir nada, nos ha sido difícil reponernos en la situación económica que hoy en día nos encontramos. ¿Su nombre cuál es? Jaime Vázquez, presidente de FEDEMI. ¡Viva el sector productivo de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el hacho en Bolivia!